Pues la verdad es que estamos bastante contentos con la cantidad de personas, de espectadores que está teniendo el festival. Cuando terminemos haremos recuento, pero esperamos superar los 15.000 que tuvimos el año pasado, 13.000 el anterior, ya pasamos de los 10.000, llevamos algunos años ya pasando de los 10.000 espectadores, estamos encantados. Bueno, pues a propuesta de los organizadores del festival se ponen en contacto con nuestro ayuntamiento, con la gente del área de cultura y a partir de ahí vemos también la posibilidad de enredar en esto a gente de Rivas, a gente que trabaja en el mundo de las artes cinematográficas y a partir de ahí surge un poco esa simbiosis de poder ser subsede de este festival que algunos llevamos siguiendo desde hace tiempo viviéndolo en condiciones también muy precarias y el poder, bueno, pues que sea en Rivas, donde tiene parte de sus proyecciones, pues para nosotros es un orgullo y un placer tenerlos aquí. Porque no queremos que, como he dicho antes, no queremos que la diversidad afectiva o sexual se circunscriba solo a Madrid Capital. Queremos llegar a zonas de la periferia donde probablemente la mayoría, sobre todo los chavales o gente joven, no tienen esos referentes, ¿sabes?, que podemos tener en las ciudades. Queremos, no sé, sí que tengan modelos, pero sí que tengan referentes donde poder apoyarse, sobre todo la gente joven. Pues yo creo que va a ser buena, porque hay dos elementos que combinan, ¿no? Un estímulo importante en esta ciudad por todo lo que tiene que ver con el mundo del cine, pero también con todo lo que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Una parte del festival tenía que ver, lo comentaba antes, con ese premio que le van a dar a un profesor de Rivas, a Joaquín Álvarez, que es el profesor que organizó la primera tutoría gay de afectivo sexual, en un colegio, en un instituto público, y es una ciudad muy sensibilizada con los derechos de las personas, con los derechos de todos y todas, con esa sala, Pedro Cerólo, donde se van a hacer muchas de las proyecciones. Por lo tanto, yo le auguro que va a tener una, pues, con la gente que nos pueda acompañar de Madrid, pero sobre todo con la gente de Rivas, va a tener una muy buena acogida. En Rivas, aparte de las seis proyecciones que vamos a tener, hay dos exposiciones, una sobre, son las dos, sobre países africanos, una es África LGBT, con la que intentamos, pues, mostrar también cuál es la realidad del colectivo en esos países africanos, donde lo menos que nos pueden hacer, que pueden hacer a una persona del colectivo, es torturarla. Y a través de los ojos de los activistas, precisamente, del colectivo de activistas africanos. Tenemos una página web que se llama www.africa-lgbt.org, en la que si os metéis, pues, podéis ver cuál es la situación del colectivo, de las personas LGBTI en cada uno de los países africanos. Y luego la otra, que es Musas de Cabo Verde, pues, que es una exposición fotográfica, con fotografías en blanco y negro, sobre personas trans de Cabo Verde, y que muestra también su realidad. Cabo Verde, que, a pesar de que es uno de los países democráticos de África Occidental, pero el paro, la drogadicción, la prostitución forzada, y luego, pues, que la homosexualidad y la transexualidad, a pesar de que no se persigue penalmente ni políticamente, pero es un tema que socialmente es tabú, no se habla de ello. Luego vamos a tener también charlas en institutos, de Rivas, charlas y talleres que las va a dar, pues, los voluntarios del área de educación de Fundación Triángulo Madrid, que son psicólogos, la mayoría de ellos, sí. Gracias. 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 Gracias.